Aviso importante, aviso importante, se cita a todos los padres de familia del jardín de niños Donato Miranda Castro a una reunión de información, a una reunión de información, la cita es el día de mañana viernes 27 de febrero a las 9.30 de la mañana en las instalaciones del jardín de niños Donato Miranda Castro por su asistencia y participación, muchas gracias. Gracias.